Es un clásico, la película es Amarcor de Fellini, creo que es ahí donde hay la imagen de uno, de un loco que lo saca, la hermana lo saca del manicomio prestado pues por unas horas y lo llevan a una casa de retiro de un tío y este loco no ha encontrado mejor entretenimiento que montarse, en un descuido se montó en un árbol y gritaba desesperada y continuamente yo voy a una dona, yo voy a una dona y pasaban horas y ya no hallaban que hacer porque había que devolverse, total que van al manicomio y traen en la ambulancia una monjita tipo de metro y medio de alto que es la que va arriba y lo insulta y lo baja loco entonces se lo lleva por fin y él sigue, bueno se sacó las ganas de gritar y gritar y gritar una vez y otra y yo voy a una dona, esto quieren es una presidencia, esto quieren es, esto como el loco de yo voy a una dona, pero en gritar que quieren una mujer quieren es, no sé, figurar por allí o quieren billete, porque todos quieren billete, es una cosa impresionante la calidad, la pésima calidad de esa clase política que se le olvidó hace rato, el ideal de país y todo, porque lo grave Dani es que no es una presidencia ni es un régimen político, es la nación misma la que está en una especie de etapa terminal, de descuartizamiento final aquí, la gente no ha sacado la cuenta completa de que lo que están viviendo con los bodegones y estas cosas últimas que inventaron parece 1% de la población dolarizada o 2%, ponle tú como máximo, que disfruta pues las mieles de la dolarización, eso es el propio fin de fiesta, o sea, ¿qué es ese país? Dios mío, ¿para dónde va? Parece, ahora empezaron a hablar de 7 millones de emigrados, yo no sé cuándo se fueron 2 millones más, pero si hablaba de 5, ahora ya sé 7, yo creo que debe ser cierto y cuidado sin más, pero, ajá, y los 23, 25 millones que quedan allá, ¿para dónde van? ¿Van para entonces para una especie de rapiña unos contra otros para ver quién le quita los dólares al otro? O ya, se normaliza la economía, pero ¿cómo se normaliza? Si no hay oferta, si lo que hay es contrabando, si lo que hay es como siempre la falta de reglas claras y nadie sabe a qué atenerse, ahorro cero por supuesto, inversión cero, entonces es como una especie de fin de espectáculo, se está acabando la película y la gente ya parada de la, como viéndose ya porque van a prender la luz, entonces viendo a ver qué es lo que queda por capítulo de escena finales de aquellos, ¿no? Yo no sé, chico, yo tengo una, no es que sea pesimista, yo creo sinceramente que nosotros estaremos en manos de no sé qué potencia en los próximos años, porque ese país no está ausente de las realidades del mundo, a otros países hace rato le cayeron ya los intereses de naciones más poderosas o de vecinos, o sea, pero es que Venezuela no tiene ni siquiera, chico, ya capacidad de ofrecer nada a nadie que quiera ocuparla, ¿qué es lo que le va? Ah, las minas, ok, pero hay que trabajar las minas, hay que desalojar a otros, hay que echarles tiro para sacarlos de ahí, entonces te queda como la sensación, ajá, ¿y quién va a venir a rescatarnos? No hay, no hay rescate, rescatémonos nosotros mismos, dirán los más optimistas, bueno, está bien, rescatémonos, ajá, ¿cómo se hace? Es que hay que echarles tiro entonces para sacarlos, porque están aferrados allí como si fuera a su último halo de existencia, álito de vida, están allí resistentes a cualquier cambio, yo no sé, te digo sinceramente Dani, yo sé que es muy mala imagen de fin de año llevar tanto pesimismo a nuestra población, pero es que algo así, esto fue lo que nos buscamos, mira, esto no está muy distante de la propia parte de los Estados Unidos, en Estados Unidos hay una sensación ahorita, de para dónde va este país, parece que no va para ningún lado, porque se atascó todo, acabaron con el sistema electoral, acabaron con las instituciones, ahí no sirve nada de nada, uno, por ejemplo, yo sostuve hasta hace semanas solamente las virtudes de la separación de poderes y la separación de poderes de una república que daría finalmente la solución a las cosas, pero resulta que la división de poderes embuste esa vaina, o sea, el estado de partidos de los Estados Unidos, las corruptelas, las mismas mafias que liquidan otras naciones más débiles, están liquidando, ya liquidaron a estas también, y yo lo que no quiero imaginarme es lo que significa un conflicto armado interno a los Estados Unidos, pero esto va al parecer a una descomposición de los Estados Unidos que dejarán de ser unidos, hay perspectivas de secesiones, si esto le va a pasar a los Estados Unidos, ¿qué le puede pasar a Venezuela? Yo creo que es una caricatura de país, comparada con este, lleno de riqueza y lleno de instituciones sólidas de dos siglos y medio, las instituciones nuestras tienen 20 años y no aguantaron ni 10.